Gracias, Mateo. Bueno, ya ha dicho él, mi nombre es Ana Gil Montaño, soy la comisionada para la Concordia de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Y lo primero, darle la enhorabuena a Mateo por la organización de esta jornada. Agradecer a todos los ponentes, algunos desgraciadamente nos han podido escuchar las intervenciones que habéis hecho, las que he podido escuchar han sido fantásticas. Y, sobre todo, agradecer a Mateo que me deje a mí participar de esto, no solamente de la exposición, sino también de esta jornada. A mí, Mateo, lo que me ha pedido es que hable un poco de cuál es el papel del comisionado para la Concordia de la Junta de Andalucía. Como bien ha dicho, antes de existir el comisionado para la Concordia existía lo que era la Dirección General de Memoria Democrática y, antes, el comisariado para la Memoria Histórica. Con lo cual, en la Junta de Andalucía llevamos ya una andadura bastante larga en el camino de las políticas de recuperación de la memoria. ¿Se han hecho avances desde el principio de este recorrido? Sí, se han hecho avances. Nos queda todavía muchísimo por avanzar. Uno de los avances más importantes fue la aprobación de nuestra Ley Andaluza en el año 2017, que le dio un gran impulso, no solamente a las exhumaciones, sino también a otras cuestiones que están relacionadas con la recuperación de las memorias democráticas, como son la declaración de lugares de memoria o el reconocimiento, como ya habéis dicho varios de los ponentes, a los familiares y al movimiento asociativo y fundacional, que es la base y el pilar de todas las actuaciones que nosotros podemos desarrollar en esta materia. Desde el comisionado, hoy en día nos centramos en lo que es la recuperación de restos de víctimas de la guerra civil y la posguerra que se encuentran en fosas de la comunidad autónoma de Andalucía. Si consultáis nuestro mapa de fosas, aún en la actualidad existen 109 fosas en las que, aunque se han llevado en algunas actuaciones, no se han completado las mismas y, por lo tanto, quedan muchísimas víctimas por exhumar y devolver a sus familiares en nuestro territorio. Entonces, la ley se divide en varios bloques. El bloque fundamental es el que habla de la exhumación de las fosas. Incluso uno de los bloques que habla de lo que es la planificación de las políticas de memoria también dice que esta planificación tendrá como eje central la exhumación de las fosas. Todo esto porque sabemos de sobra que todavía, en este sentido, nos queda mucho trabajo que recorrer. No solamente la exhumación, sino después la identificación genética hasta poder devolver los restos a sus familiares. Yo voy a hablar un poco de mi experiencia personal. Como ha dicho Mateo, yo llevo ya muchos años trabajando en materia de memoria democrática. Cuando llegué a lo que entonces era la Dirección General de Memoria Histórica, que poco después se convirtió en Dirección General de Memoria Democrática, yo era una funcionaria, como sigo siendo ahora mismo, y no tenía prácticamente ningún conocimiento de lo que es ni la memoria, ni muchos de los hechos que ocurrieron aquí en Andalucía y en España durante la guerra civil y la posguerra. Llegué allí por cuestiones meramente profesionales, de la carrera profesional que estaba desempeñando como funcionaria y llegué a parar a la Dirección General. Afortunadamente, tuve la suerte de coincidir con personas en esa Dirección General que estaban comprometidas en aquel momento con lo que era la recuperación de la memoria democrática y que fueron los que me enseñaron prácticamente todo lo que hoy en día sé de la memoria, que creo que no es mucho. Todavía me queda mucho por aprender. Pero hoy, por ejemplo, aquí he estado escuchando a personas que están hablando del desasosiego, de la figura del desaparecido, de lo reconfortante que es para un familiar recuperar incluso un objeto de ese familiar que sufrió en el campo de concentración, lo que te acerca a eso, a esa persona a la que quizás a lo mejor no conociste, que te han transmitido la historia, tus padres o tus abuelos. Eso es lo que a mí de este trabajo me llegó y es lo que ha hecho que me convierta en una persona comprometida con el tema de la memoria. El Comisionado para la Concordia es un órgano muy pequeñito que depende de la Viceconsejería de Turismo, Cultura y Deporte, pero la verdad es que puedo decir y me enorgullece decirlo que el personal que trabaja en el Comisionado para la Concordia en este tema está comprometido con lo que es la recuperación de la memoria. Para nosotros ahora mismo estamos centrados en la recuperación de la memoria a través de la asumación de las fosas y de la devolución de las víctimas a sus familiares. También, como objetivo, el objetivo final no es solamente el cerrar las heridas de esos familiares que llevan muchos años sin saber dónde se encuentran, sino también de alguna forma, no a lo mejor con estas imágenes y con esos hechos tangibles que podemos ver a través de esas imágenes de los campos de concentración, pero sí a través de lo que una fosa, cuando se abre, puede dar a conocer de lo que pasó en aquella época. Muchos familiares han llegado a saber cuáles fueron las historias de las víctimas a través de las exhumaciones, de los estudios antropológicos y de los informes que hacen los equipos y llegan a conocer qué le pasó a sus familiares. Si murieron en una huida, si murieron en una cárcel, en el caso de que fueran una huida, cuáles fueron las circunstancias que rodearon el hecho. Es cierto que los familiares quieren saber. Ellos necesitan saber y conocer eso para, de alguna forma, quedar en paz con esa deuda que tienen de dignificación de sus familiares, de reparación y de reconocimiento a ellos. Entonces, pues nosotros a través de esas actuaciones, las actuaciones en la fosa las hacemos de una forma que, por el paso del tiempo y cuando se aprobó la ley de memoria, se plasmó, ¿no? Vienen de la experiencia. Nosotros aquí en Andalucía llevamos ya muchos años resumiendo fosas y la experiencia que a lo largo de los años nos ha ido demostrando la forma de desarrollar las intervenciones, pues nos ha dado sobre las fosas y sobre la forma de actuar en ellas es un conocimiento que se ha plasmado en la normativa vigente ahora mismo en Andalucía. Son unas sumaciones que se hacen con un procedimiento científico. Es cierto que partimos de la base de que son los testimonios orales de los familiares o de los familiares de los familiares los que nos ponen en el punto de partida, porque son los que a través de esos relatos y a través de ese conocimiento y de haber sido testigo o de haberle transmitido los testigos el lugar de la fosa, es como podemos encontrar, como podemos empezar a buscar esas fosas. Entonces, el punto de partida siempre son los familiares y sus testimonios o las asociaciones. El movimiento asociativo para nosotros es fundamental. Es cierto, vamos, y verdad que es el que ha movido, por lo menos a nivel andaluz, que es lo que yo conozco, el que ha movido y el que sigue moviendo y el que sigue insistiendo para que desde la Junta de Andalucía se lleven a cabo estas políticas de recuperación de la memoria. Y el movimiento asociativo tiene una función muy importante porque no solamente nos impulsa a seguir actuando, sino que además nos sirve de nexo entre lo que son las instituciones y los familiares, muchísimas veces nos ayuda a difundir las actuaciones que nosotros hacemos para encontrar a familiares y poder, en definitiva, identificar los restos que sumamos de la fosa. Y una vez que se hace ese trabajo de recopilación de testimonios por parte de los familiares, pues empezamos a trabajar en las fosas con un procedimiento bastante riguroso, con profesionales tanto del campo de la historia, arqueología y también antropólogos. Se lleva a cabo un minucioso trabajo de localización y delimitación de la fosa, después se empieza a excavar, se suman los restos, se hace el estudio antropológico y finalmente las muestras se llevan, en este caso, a la Universidad de Granada, que es con quien tenemos conveniado el desarrollo de los trabajos de identificación genética, porque, además, es un laboratorio de renombre y de prestigio a nivel mundial. Allí se hace el cotejo del ADN que se extrae de las víctimas con el cotejo del ADN de los familiares y, en el caso de que se produzca alguna identificación positiva, se le devuelven esos restos a los familiares. Bueno, el fin de las políticas de recuperación de memoria que ahora mismo se desarrollan por parte de la Junta de Andalucía, la finalidad que tienen es esa, es sumar los cuerpos y devolverlos a los familiares. Y, aparte, pues, como estaba diciendo antes, conocer lo que realmente pasó en aquella época, que puede conocerse bastante de los hechos que ocurrieron a través de la fosa, concienciar a la sociedad de lo que ocurrió y que no se vuelva a repetir. Es como decía, no sé si ha sido Ángel del Río, que decía que a los nazis se les pintaba como un personaje grotesco, que en un momento dado, como un fallo, como una subespecie que en un momento en concreto existió y hizo que ocurriesen esas cosas y que eso ya no va a pasar. Hombre, yo pienso que el ser humano es, en fin, en definitiva el que decide los acontecimientos que se dan en la historia y que parte de que no se vuelvan a repetir hechos como los que ocurrieron aquí durante la guerra civil y la posguerra se basan en que conozcamos lo que pasó, para que no vuelva a repetir. Yo vuelvo a insistir en que cuando yo llegué aquí tenía un absoluto desconocimiento sobre esta materia, he aprendido mucho a lo largo de este tiempo y creo que el papel fundamental no es solamente el de reconfortar a los familiares a través de devolverles a las víctimas y que les puedan dar dignas sepulturas y descansen en paz, sino sobre todo difundir todo lo ocurrido para que esto no vuelva a ocurrir, sobre todo ya creo que a las generaciones que están ahora mismo estudiando, que creo que tienen bastante desconocimiento sobre esto, poder de alguna forma hacerles llegar todo lo que se vivió en aquella época para que ellos tomen conciencia de que son cosas que no pueden volver a repetirse en la historia. Nosotros las exhumaciones en la fosa las hacemos a través de varios mecanismos de colaboración, porque esto no es un trabajo, aunque sí es cierto que nuestra ley de memoria dice que somos responsables y que tenemos que llevar a cabo lo que es la coordinación de todas las actuaciones de recuperación de los cuerpos en la comunidad autónoma, pero hoy en día estamos trabajando en exhumaciones de gran volumen y no podemos hacerlo con nuestros medios únicos, entonces lo hacemos a través de colaboraciones tanto a nivel estatal, a través de la conferencia sectorial de memoria democrática, como a través de convenios con las universidades, porque consideramos que las universidades tienen unos equipos científicos compuestos por personal de varias materias que a nosotros nos garantizan una labor rigurosa en la sumación de fosas y un éxito mayor a la hora de poder identificar esos cuerpos y también con las entidades locales, tanto ayuntamientos como diputaciones, que también son importantes para nosotros porque nos permiten llegar a municipios pequeños a través de sus colaboraciones y, sobre todo, como haya dicho antes, partiendo del impulso que nos da siempre el movimiento de las asociaciones. Yo, por mi parte, creo que no quiero añadir nada más. Creo que lo que me ha pedido Mateo es que dijera cuál es el papel del comisionado y no quiero extenderme más allá de lo que he dicho. En definitiva, conseguir de alguna forma, a través de los mecanismos de los que disponemos ahora mismo, poder dar respuesta a la petición de los familiares de recuperación de los restos de esas víctimas, el calmar, en la medida de nuestras posibilidades, ese desasosiego que siguen teniendo hoy en día muchos de ellos porque, efectivamente, no saben muchas veces ni dónde están, aunque tengan más o menos indicios o seguridad de que están en alguna fosa de Sevilla, pues a lo mejor no saben si en la de su pueblo o en la del pueblo vecino o porque se desconocen los hechos que ocurrieron alrededor. Y entonces, pues, intentar en la medida de las posibilidades calmar ese desasosiego de los familiares, poniendo todos los medios de los que disponemos para buscar a esas víctimas, poder identificarlas y devolvérselas a ellos. Y la no repetición, o sea, la difusión y la cultura del conocimiento de lo que ocurrió para la no repetición. Entonces, por mi parte, no tengo nada más que añadir. No sé, ahora había un turno de ruegos y preguntas o… Yo ya… Un turno de preguntas para cualquiera de los intervinientes durante la jornada. Ángel tiene alzado la mano. Sí, yo quería preguntarle a los dos Antonios, que los tengo aquí delante, si tienen conocimiento de un… En el 77, según cuentan las crónicas, Martín Villa, siendo ministro de Gobernación, ordenó quemar, eliminar todos los archivos referentes al movimiento de Falange, movimiento de un gran valor historiográfico, pero también jurídico, porque ahí venían los responsables de la represión. Y yo sé que esa obra se llevó con diligencia por muchos gobiernos civiles, quemaron documentos y tal, ¿no? Y, sin embargo, conocemos… Bueno, Oscar Alzaga, famoso político este que era del Partido Democrático Popular, democristiano, escribió su memoria hace un año por ahí y dedico un capítulo a esto súper interesante, hablando de que la democracia ya sale amputada si una parte importante de esa historia ha sido conscientemente amputada, o sea, llevada. Y nosotros conocemos, Gonzalo, lo digo nosotros porque tú lo conoces, conocemos el caso de un archivero de Valverde del Camino, en Huelva, que él, que era consciente del valor que tiene esos documentos, lo que hizo fue esconderlo en el BOE, en el Boletín de Oficiales del Estado, que no lo ve nadie, y escondió y se salvaron. Entonces, yo sé que en algunos pueblos, en algunos sitios se ha salvado eso por voluntad de algún archivero que no quiso cometer ese acto memoricida, que es quemar documentos de gran valor. Yo pregunto a ustedes, ¿vosotros sabéis si esos documentos están, tienen… mayoritariamente fueron destruidos, quedan en algún sitio, etcétera, ¿no? O si hay fórmulas de saber sobre ello. Yo puedo hablar por el caso Andaluz, en el caso de Valverde del Camino, lo que se… eso fue… son documentos que son previos a la transición. Fue un expurgo de los que habitualmente se hacían en los fondos judiciales. Esos son expedientes de responsabilidad política, de los que hemos hablado de la represión económica. Lo que… los del 77, hay un caso que son las fichas policiales… perdón, están las fichas policiales por un lado, de la Brigada Político-Social, del que habla Óscar Alzaga, y luego está también el caso de los del Movimiento Nacional. Aquí en Andalucía, por ejemplo, se sabe que los de Sevilla se quemaron en la propia delegación del Movimiento Nacional, en la jefatura provincial, y hay por ahí un artículo de Manolo Rabina, en el que habla de que al comienzo de la transición se planteó la transferencia de los archivos de las jefaturas provinciales del Movimiento a los archivos históricos provinciales. De hecho, en Almería sí están transferidos. Y parte de lo que fuera el movimiento, algunos archivos históricos provinciales se conserva parte. Pero parece que Manolo Rabina cuenta que hubo un director de un archivo histórico provincial que tuvo poco tacto, parece que levantó la lieble y hubo una contraorden de que eso se destruyera. Y por ahí sí hay un artículo de periódico, se publicó El Mundo, hablando sobre cómo se quemaron en Barcelona, y creo que de Arca de Espada fue el que publicó este artículo. Y para el caso de Sevilla sí te digo que he hablado con compañeros que luego trabajaron en la Junta, que estuvieron presentes y conocían la destrucción del archivo. Luego del tema de la… esos son los archivos del Movimiento, los del tema de la Brigada Político-Social y de otros archivos de organismos represivos, como estos delegaciones provinciales de orden público, por la ley de amnistía del 77 se establece que se tienen que destruir las fichas policiales. Y ahí ya hubo un movimiento, creo que era Sánchez Velda, con un sindicato que había de archiveros, pero protectó desde el punto de vista del patrimonio, que eso era patrimonio histórico. Sí hubo un político que era senador, que era andaluz, llamado Plácido Fernández Viaga, que era juez, primer presidente de la Junta de Andalucía, que levantó y dijo que, aparte del valor patrimonial que tenía, esos documentos eran esenciales para los derechos, para la defensa de los derechos humanos. Fue el único que habló de esos documentos como desde su punto de vista. Se desconoce qué sucedió con ellos. Sí, estos archivos de la delegación de orden público, los expedientes de descripción fuera de plazo, en los que a las mujeres se les concedía la pensión, como pedieron antecedentes a las comisarías, los propios jueces pedían antecedentes a las comisarías, y hay expedientes de los años 80 en los que se dice que sí conservan el expediente de la delegación de orden público. No sabemos dónde están ni... Yo, poco más que añadir, pero lo primero, esa orden, si existió de Martín Villa, no la conocemos textualmente, no la conocemos publicada en ningún órgano oficial, en ningún boletín, ni siquiera existe un documento en el que se refleje la minuta de esa orden o la emisión de esa orden o la recepción de esa orden en alguna delegación, no lo conocemos. Pero sí existe el testimonio de Óscar Alzaga, el que has citado, muy interesante. Es verdad que... Bueno, ahí se quedó. Es verdad, está bien ahí. Está bien ahí. Es verdad que Alzaga siempre tuvo una preocupación especial por el mundo de los archivos y lo manifestó. Y también conozco ese artículo que acaba de citar Antonio, en El Mundo, no sabía que era de Arcadispada, no recordaba de quién lo hizo, sobre la orden de destruir en Barcelona los documentos de las delegaciones provinciales del movimiento y los organismos paralelos al movimiento nacional. El alcance de esa orden verbal en todo el país es muy variado, porque es verdad que hay archivos históricos provinciales que conservan mucha documentación del movimiento. Hablando de excepción femenina, frente de juventudes, consejo del movimiento, en fin, en algunos sitios sí la ha conservado. Pero es verdad que a nivel del Estado, los documentos del partido de Falange es una de las lagunas fundamentales de nuestra archivística. No tenemos casi documentos de órganos que tuvieron una función paraestatal, como la asociación femenina que citaba, el auxilio social. De eso sí tenemos más documentos en archivos históricos provinciales. Y también es verdad que en el comienzo de los años 80, el Ministerio de Cultura hizo un esfuerzo importante para trasladar, para transferir los archivos de la AIS y de otros organismos del movimiento, los herederos de los sindicatos verticales, al Archivo General de la Administración. Y si se constituyó una sección con fondos del movimiento, que ahora están transferidos al archivo de Salamanca, al Centro Nacional, o al Centro Documental de la Memoria Histórica. Eso sí se conserva, de lo que fueron los sindicatos verticales, de la AIS y de algunos otros organismos del movimiento, sobre todo la sección femenina. Pero con respecto al partido de Falange, tenemos una laguna importante y no tenemos testimonios directos de la destrucción, pero sabemos que no están en los archivos. No te puedo ayudar mucho. Allí Antonio tiene alzado la mano. Gracias. Sí, quería seguir por esa línea. Yo, como investigador, con experiencia también en otros países, trabajo en los archivos europeos, en alemanes, fundamentalmente, veo el gran contraste que existe con no todos los archivos españoles, pero sí con algunos centrales, digamos. El AGA, el Archivo Histórico Nacional y tal. Y, bueno, entre los colegas se comenta que en los archivos españoles sigue vivo Berlanga, ¿no? Porque hay situaciones totalmente absurdas, porque faltan muchísimos fondos por documentar. Entonces, a veces uno no sabe si es desidia política, falta de recursos, o todo junto, ¿no? Pero, en fin, que se están haciendo avances también es evidente. Y, por ejemplo, en los últimos meses ya se ha aprobado que en los archivos estatales se pueda fotografiar, como se hace en cualquier otro archivo avanzado, digamos, de los países de nuestro entorno, como se suele decir. Pero quería hacer una pregunta concreta a Antonio González. ¿Cuánto nos queda, entonces, en España para llegar a lo que sería el estándar de los países de nuestro entorno en cuanto al acceso a documentación que tenga que ver con el respeto de los derechos humanos? Por lo que veo, y esa es la pregunta que hizo Ángel, la iba a hacer yo también, si se destruyeron o no esa documentación sobre la época del franquista, más centrada en la represión. Por lo que veo, bueno, hay algún artículo, se sabe en esta archiva, pero, entonces, por lo que entiendo, el Estado no se ha preocupado en esta nueva etapa de interés por la memoria histórica y por la reparación de las víctimas, de hacer un estudio profundo de qué es lo que se destruyó y qué es lo que hay. No existe, por lo tanto, ese estudio que yo entiendo sería una piedra basilar para cualquier avance, en fin, hacer un mapeado de qué es lo que tenemos para poder reparar a las víctimas. No tenemos censos de los que murieron en la guerra civil, no tenemos un censo de los exiliados, por lo tanto, entiendo que queda un camino por hacer. Pero quería ir a un punto concreto, que quizás haría falta un jurista específico de esa temática. Alemania pagó indemnizaciones, pese a que la democracia alemana no era el Tercer Reich. Alemania no tendría, digamos, por qué pagar algo que hizo un gobierno que no era el suyo. Pero la RFA heredó, y para quitárselo también a la RDA, las responsabilidades. Él se consideraba el continuador jurídico del Estado alemán y, como tal, pagó indemnizaciones por los hechos cometidos por el Estado alemán y no por los nazis, sino por el Estado alemán a unas personas. Yo creo que esa responsabilidad de Estado no existe en España. Existe una voluntad política de, en fin, de reparar el mal que hizo el franquismo, pero no existe una responsabilidad jurídica del Estado español, por lo que el propio Estado español, y no cuatro incontrolados, llevaron a cabo durante 40 años. Es decir, la represión que se hizo sobre los republicanos, ya hablo después del 39, no fue una represión descontrolada, sino que fueron mecanismos del propio Estado. Y ese Estado sigue existiendo, es el mismo que el actual. Sin embargo, me da la sensación de que no existe una asunción de esas responsabilidades como Estado. Entonces, a los deportados se les da, en los últimos tiempos, a las familias, un documento que dice, bueno, se repara la memoria. ¿Y qué significa eso, desde el punto de vista jurídico? Si el Estado español, como ya se apuntó aquí, tuvo responsabilidad indirecta en la deportación, ahora me dirijo concretamente a la deportación, si el Estado español tuvo un papel en omisión de socorro a los españoles que estuvieron deportados en campos de concentración, no tiene el Estado español, y no hablo de los franquistas, sino del Estado español, no tiene el Estado español actual, que es el mismo de entonces, una responsabilidad, no podían haber pedido también los españoles una indemnización al Estado español por omisión de socorro, y creo que eso abriría una puerta enorme, también no solo al conocimiento, sino a la reparación, y además se adotarse para reparar a los que sufrieron, porque murieron todos, pero a que todo este tema se vea como algo que no depende de la voluntad, o de que cambie un gobierno, sino a que simplemente es una labor de Estado, de que este Estado, que fue responsable de aquellos hechos, tanto en el exilio, la deportación, como en la muerte y represión de sus propios nacionales en el territorio nacional, se asuman de forma consecuente, y no, como digo, porque a un político le interesa el tema, o porque a una comunidad autónoma le viene bien políticamente en ese momento hacerlo. creo que ya dejé claro mi pregunta. Bueno, como era una pregunta dirigida expresamente a Antonio González Quintana, a ver si la... Bueno, la verdad es que, Antonio, planteas un montón de cuestiones que sería largo contestar a todas con detalle, o bueno, más que contestar, dar mi punto de vista sobre lo que planteas, pero por tratar de sistematizar a la primera pregunta, ¿a qué distancia estamos de un estándar internacional, homologable, en cuanto a políticas de memoria y políticas de archivo? Pues yo creo que muy lejos, muy lejos. O sea, estoy completamente de acuerdo con lo que has planteado en tu intervención. También en un dossier que se hizo para Hispania Nova, yo comentaba que la política de amnesia y de no querer saber había caracterizado los primeros años de la transición, pero en la etapa en la que se anuncia el año de la memoria histórica, 2006 o 2007, la propia ley de memoria histórica del gobierno Zapatero parecía iniciar un cambio de rumbo, pero en mi opinión es una política de escaparate, no es una política de calado y de voluntad política real de hacer cosas. Por tanto, nuestro estándar está muy lejos y empieza en el comienzo de la transición si hablamos en concreto de los archivos con medidas edulcoradas y eufemísticas. El nombre que se le da a los archivos de Salamanca, Salamanca lo que está es el archivo del Tribunal Especial para la Represión de la Amazonía y el Comunismo y de la Delegación Nacional de Servicios Documentales que creara Carrero Blanco, heredera de la antigua Delegación de Recuperación de Documentos y Delegación de Asuntos Especiales creadas en los primeros años del gobierno de Franco y que lo que recogen es información sobre todos los españoles que han tenido algún tipo de responsabilidad en el gobierno del Frente Popular, en los partidos políticos que integraban el Frente Popular, en los sindicatos, en los batallones, brigadas, unidades militares del Ejército Popular y todo eso a partir de archivos incautados que solamente se incautan lógicamente a las entidades republicanas. Se hablaba también de la masonería, de los masones, lo comentaba Antonio. Y todo ese extraordinario fondo documental se acaba integrando en el Ministerio de Cultura en el año 1977, unos años después se le da forma como sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional. Sección Guerra Civil con un eufemismo total porque no es una sección de Guerra Civil. Esos son documentos de los organismos especializados en la represión política y en la información porque lo que hicieron fue crear esos expedientes sobre personas, informar a las auditorías de guerra, informar a los tribunales de responsabilidades políticas, informar al tribunal de orden público más tarde, bueno, prácticamente hasta el año 77 estuvieron informando sobre antecedentes de personas. Pues cuando se produce la transición aquello se le llama Sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional creada para investigar la guerra y el conocimiento, etcétera, se queda un patronato presidido por Ramón Salas Larrazábal y con participación del Ayuntamiento de Salamanca, la Universidad, pero todo eso como para historiadores que trabajan sobre la guerra civil, nunca con una voluntad manifiesta de reparar y de hacer políticas de memoria. Las primeras disposiciones sobre reparaciones en España están igualmente edulcoradas. Se citaba la del 79 de los gobiernos de la UCD que se llama, pues me parece que es Ley de Víctimas de la Guerra Civil, bueno, para que las viudas puedan cobrar una pensión, etcétera. Las posteriores son la Ley del 84 sobre indemnización, bueno, reconocimiento de pensión a los excombatientes republicanos que fueran oficiales o suboficiales, a las fuerzas de orden público, carabineros, guardias de asalto, etcétera, etcétera. También, para más abundamiento, en la Ley de Presupuestos del año 90 se recoge las indemnizaciones por tiempo de prisión, que luego las comunidades autónomas se extenderían porque la primera ley estatal es raquítica, pero no está en una ley de reparaciones, no está con una declaración formal de reconocimiento del sufrimiento provocado y mucho menos con vocación de pedir perdón o asumir la responsabilidad del Estado en España, sino que son una disposición adicional, la disposición adicional decimoctava de los presupuestos generales del Estado. Eso no es una forma de hacer reparación. La reparación, como explica Anteoban Bob o los especialistas que han trabajado, tiene que tener una carga simbólica importante y esa no ha existido patrocinada desde el Estado en ningún caso. No ha habido esa voluntad y yo creo que estamos muy lejos de todo ello. Mucho más lejos estamos de la asunción de una responsabilidad por omisión de socorro en el caso de los deportados y la connivencia con la deportación por parte del Estado español. Yo creo que eso está todavía más lejano. La última ley de memoria democrática yo creo que es un avance importante pero todavía ha costado arrancar muchos aspectos y sobre todo falta voluntad. Los archivos del Comisionado Federal para la Administración de los Documentos de la Estasi cuentan con un presupuesto de 100 millones de euros y cuentan con unas plantillas de personal impresionantes. Hoy hemos visto que Arolsen ha llegado a tener 1.700 personas. Si tú quieres ser eficaz no puedes trabajar con una plantilla de 16 personas y con un presupuesto de 100.000 euros al año. Es imposible. Es imposible. Y nuestros archivos adolecen de eso. Muy bien. Sí, allí. Bueno, quería hacer una referencia a que en esta jornada sobre archivos y memoria se ha hablado bastante de archivos y era lo suyo es lo necesario pero se ha hablado un poco de la memoria en cuanto que un registro también de archivo el archivo personal de vivencia y que es la que ha podido poner en la pista al conocimiento que no estaban en los libros que no estaban en la documentación archivada y porque justamente la memoria tiene ese valor de registro de información información personal que si se hubiera trabajado si se hubiera fomentado que se contara las memorias hubiéramos tenido muchísimo más conocimiento del que ahora mismo tenemos porque no todos se registraban ni en documentos ni en bibliografía ni en películas por supuesto fotografía etcétera entonces la memoria tiene ese valor de información registrada en cada persona pero que si se hubiera hecho el trabajo de 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 que se abriera esa esa memoria para poderla registrar hubiéramos tenido muchísima información que no tenemos y esto ha pasado en otros países en México por ejemplo por el hecho de tener 90 años una persona se le registra su vida y si se le pilló en los años 70 pues podía haber hablado de la revolución mexicana y aquí ha pasado ya más de 20 años desde el movimiento de memoria histórica en el que no se ha avanzado en la memoria como fuente de información y solamente hacer una referencia disculpar la en fin el tiempo que estoy dedicándole pero el parlamento andaluz aprobó una moción que presentamos un grupo de memorialistas que se llamaba el banco audiovisual para la memoria historia social de andalucía este este archivo hubiera permitido de haberse puesto en marcha y lo aprobó el parlamento pues haber tenido registrada esta información que está en la en nuestra mente y hubiera sido pues un archivo como hay biblioteca como hay filmoteca y como hay y como hay por supuesto archivos una una un un nuevo soporte de información que hubiera sido eh fundamental para conocerla para conocer la historia por por alusiones eh si existe parte de ese archivo y está en el archivo general de andalucía se realizaron se llevaron a cabo una serie de entrevistas por parte de la dirección general de memoria democrática y y los vídeos están aquí tienen otra serie de problemas añadidos que impiden su difusión abierta pero están a disposición de los investigadores sí de hecho estamos intentando buscar las vías para que esas entrevistas que se hicieron en su día se puedan difundir se puedan dar a conocer eh sí 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 trabajada con un soporte audiovisual para que sirviera para conocer 50 memoria nosotros desde hace ya bastante tiempo es otra forma también de hacer un registro de la memoria cuando hacemos actuaciones en fosa pedimos a los equipos que hagan un trabajo previo de investigación y parte de ese trabajo es la recopilación de testimonios orales de personas que todavía conocen esos datos y de hecho muchos de los informes finales que esas empresas nos entregan a nosotros que están colgados en la página web contienen un apartado final que te hablan de las personas a las que se le ha recogido una muestra de ADN para el cotejo con el ADN de los restos y te y te transcriben no son no son vídeos pero sí te transcriben eh el que ha querido contar su eh su lo que sabía o lo que le han transmitido o lo que en su momento vivió eso está recogido en esas memorias y está publicado en la página de la web de la Consejería de Turismo Cultura y Deporte no es al al cien por cien lo que lo que usted está diciendo lo que usted está eh diciendo que podríamos tener aquí pero hombre eh de la forma que que podemos pues sabemos que esos que esos testimonios son importantes e intentamos que queden recogidos sí somos conscientes de de que es una muestra mínima y bueno habría que abordar sería una interesante línea de actuación que abordar de colaboración entre archivo general y comisionado ¿alguna pregunta más? Carlos hola es al hilo del el primer Antonio eh eh he escuchado atentamente su intervención de esta mañana con todos los avances que ha habido a nivel internacional ¿no? en directiva directrice ¿no? de conservación de los archivos y aunque me vaya a permitir que me salga un poquito del contexto nuestro nacional por supuesto asumiendo todas las deficiencias que tenemos pero cuando yo veo tan consabida la frase de países modelos estos países modelos al contexto europeo me voy a poner dedos en la llaga porque hay países que no son tan modelos no sé yo si en las comisiones de la verdad que usted también conoce se ha hecho alguna vez alguna reclamación alguna llamada de atención al caso británico un país que era europeo hasta antes de ayer desde el punto de vista político pero hace unos 5 o 6 años hubo un escándalo escandalazo por el cual se determinó y se adivinó que miles y miles y miles de documentos oficiales habían sido ocultados cuando no destruidos deliberadamente todo derivado de su oficina colonial de las antiguas colonias sé que nos centramos demasiado a veces en el contexto europeo con todos los totalitarismos que hemos sufrido en el siglo XX pero es que cuando hay una directriz oficial de un gobierno para destruir documentos yo no sé si desde el punto de vista internacional existe una figura legal que se pueda denunciar eso ellos diseñaron la operación legado por la cual cito textualmente dos segundos rescatar o destruir documentos oficiales y deshacerse de ellos con la intención de evitar avergonzar comprometer o ser utilizado de forma incorrecta por las nuevas autoridades nacionales refiriéndose a las antiguas colonias y es un país europeo o sea yo sé que todos los países tienen cadáveres en el armario pero desde luego Gran Bretaña no es un modelo en materia archivística de hecho esas cajas de documentación oficial a día de hoy siguen faltando era simplemente ese apunte gracias perdón perdón a tu nombre Carlos yo creo que lo que Carlos plantea es realmente muy importante porque esa es una de las lagunas quizá hubiera tenido que tocarlo en mi intervención pero no he tenido tiempo de llegar hasta hasta ahí pero es una de las lagunas y en el conjunto de archiveros que trabajamos en el Consejo Internacional de Archivos de estos temas en la sección de Archivos y Derechos Humanos hemos planteado una nueva línea de investigación que es precisamente el caso de los archivos de las potencias coloniales relativos a la descolonización o a la explotación de esos territorios durante el dominio colonial porque ese es un agujero negro absoluto completamente no solo en el caso de los ingleses no conozco en detalle la operación esta legado que cita pero en otros casos pues lo estamos viendo en los procesos de reclasificación de documentos que se están llevando a cabo en Francia para el conocimiento de la colonización de Argelia y del final de la colonización y de la guerra de Argelia que antes se podían investigar y ahora no se pueden investigar en el caso del primer gran genocidio del siglo XX que es el genocidio en el Congo pues todos los documentos producidos por el llamado Estado Independiente del Congo de Leopoldo II pues fueron incinerados y quemados hechos desaparecer si nos vamos a potencias de segundo nivel pues Italia España también con el mundo colonial hay una una auténtica laguna en la conservación de los archivos y yo creo que juega esa esa conciencia de bueno vamos a limpiar nuestra memoria que no se conozca lo que hemos hecho realmente para que no pueda haber reclamaciones por parte de nuestros países hay países de lo que era antes el Congo belga que han pedido indemnizaciones en los organismos internacionales muy importantes por todo el genocidio producido pues entre 1900 y 1906 y 1908 y todavía está pendiente de resolver y yo creo que ese es un tema en el que sí que nos tenemos que meter porque la violación de derechos humanos no se da solo en los regímenes represivos o en las condiciones de guerra civil también se da en países teóricamente democráticos pero no hemos dado ese salto no trabajamos en la violación sistemática de derechos humanos por las naciones con una larga tradición democrática como puede ser el caso del Reino Unido se supone que ahí no se cometen este tipo de agravios y no hay archivos con miles y miles de cadáveres en el armario pero desgraciadamente sí los hay y he podido tocar un poquito el tema del mundo de los negocios el mundo de las empresas el mundo de las transnacionales donde podemos hablar de la violación de derechos humanos sin rostro porque ahí no hay gobernantes concretos a los que ponerle cara son corporaciones sociedades anónimas potentes fuertes en las que bueno si todos conocemos el rostro de Hitler de Mussolini de Stalin pues no conocemos el rostro de la yo que sé de United Fruit o de Chevron o de alguna de las responsables de las graves catástrofes ecológicas bueno pues hemos con esto cerramos el turno de intervenciones hemos llegado al final de esta jornada os invito ahora a hacer una visita muy rápida a aquellas personas que no la conozcáis a la exposición va a ser muy rápida porque no necesita explicación o sea ha tenido su explicación durante la exposición de Antonio Muñoz y la mía misma agradeceros a todos vuestra colaboración yo creo que salimos de aquí mucho más informados mucho más formados y sobre todo muy emocionados de alguna de las intervenciones y esa emoción que nos impela a abordar nuevas líneas de actuación como las que han propuesto y nuevos y nuevos campos en los que llevar a cabo nuestra labor cada uno en su campo los archiveros desde los archivos los responsables políticos desde su área de responsabilidad y todos como ciudadanos recordar lo que decían los archivos de Aros todos comprometidos en defender nuestras libertades y en defender la democracia muchísimas gracias a todos los que habéis colaborado aplausos aplausos ¡Gracias! Gracias por ver el video.